Les contamos que el ministro del Ambiente, Daniel Ortega, explica cuál es la posición del Ecuador ante el Acuerdo de París en que los países del mundo se comprometen a reducir sus emisiones contaminantes en pro de estabilizar la temperatura del planeta, que se ha incrementado en las últimas décadas, provocando el deshielo de glaciares. El Ecuador participa del Acuerdo de París para reducir la contaminación ambiental en el mundo. En este se establece que los países firmantes deberán reducir sus emisiones de gases que provocan el efecto invernadero y que los países desarrollados tendrán que hacer un mayor esfuerzo y movilizar 100 mil millones de dólares anuales. Existe una promesa de 100 mil millones hasta el 2020, de los cuales solo se ha movilizado el 10%. Para implementar todas las acciones de reducción del mundo desarrollado y el mundo en desarrollo, necesitamos más de 3 billones de dólares. El objetivo es evitar que la temperatura del planeta siga en ascenso, para lo que se comprometen en estabilizar la temperatura en 1.5 grados, por lo que se requiere reducir el 80% de las emisiones contaminantes hasta el 2050. El acuerdo se pone como meta estabilizarlas en 2 grados y hacer lo posible para limitarlas en 1.5. A veces uno pensaría que 0.5 grados no es mucho, pero recuerden que nosotros ya con el incremento de un grado, que es el que tenemos ahorita sobre la mesa, Ecuador ha perdido el 40% de su principal glaciar, el Cotopaxi. Entonces en los próximos años, si esa temperatura no deja desacelerarse, vamos a ver seriamente afectado el sector productivo, el agua potable de las comunidades alrededor del Cotopaxi. El ministro de Ambiente hizo énfasis en la importancia de que los países ratifiquen el acuerdo, para evitar que quede solo en papel, como ha pasado en otras ocasiones. Pero tenemos que reconocer que Ecuador aporta con 0.1% de las emisiones globales, mientras que países como Estados Unidos, como Japón y como la Unión Europea, aportan 14% y grandes cantidades. Empresas transnacionales, como la misma Chevron, aporta con 3.5% de la contaminación histórica. Entonces cada quien tiene que hacer lo que le corresponde y hacerlo pronto, y hacerlo dentro de un marco vinculante, para que pueda ser obligatorio. El Ecuador hace su parte invirtiendo en energía renovable. Nosotros decimos 96% de energía renovable, hasta el final del próximo año, inicio del 2017, no hay país en el mundo, ni en el país desarrollado, que nos equiparen. En Quito informó Andrea Valareso.